Estamos en una nave de las instalaciones de Almeriplan Semillero, donde tenemos aquí a la vista porta injertos de UCB para la producción de plantas injertadas de pistachos. La historia de Almeriplan en la producción de este tipo de plantas empezó en 2003-2004. En su sección como productora de plantas de vivero, que ya estábamos haciéndolo en almendro, en esta fecha empezamos también con el pistacho. Estuvimos en principio haciendo ensayos de conocimiento del material, germinación de semillas, variedades de pistachia vera, porta injertos utilizados, etc. Nos pasamos alrededor de seis años investigando, desarrollando germinaciones, practicando injertos, tomando conocimiento con el material. En estos seis años no conseguimos prácticamente nada, hasta que empezamos con un proyecto CEDETI, en el cual ya empezamos tomándolo más en serio, hacer unas investigaciones más exhaustivas y a partir de este año ya empezamos a ver buenos resultados. Y a partir de este sexto año hemos ido creciendo y cada año vamos subiendo el número de injertos o plantas injertadas disponibles para el mercado. De tal manera que hoy en día estamos produciendo en esta campaña, o vamos a producir mejor dicho, alrededor de 300.000 plantas injertadas. Trabajamos hoy actualmente con dos porta injertos, el que es UCB1, que lo tenemos aquí a la vista, que es un híbrido entre pistachia atlántica y pistachia y tejerrima. Es un híbrido que tiene una característica, una virtud, y es la de ser o tener alta tolerancia a verticilio. Y entonces en fincas o en paraclientes donde tienen algún riesgo de este patógeno, pues se utiliza este porta injerto. También utilizamos el autóctono que es la cognicabra o la pistachia terevinto, que es un porta injerto de grandes cualidades para nuestra geografía, dado que se produce prácticamente en toda la geografía española y en la zona mediterránea. Es un porta injerto que tiene, esto aguanta mucho, tiene un potencial radicular impresionante y aguanta pues las dificultades más extremas, como son sequía, salinidad, etc. Sin embargo, pues no es resistente a verticilio. Por eso se recomienda poner en sitios de donde no haya riesgo de este patógeno. Las variedades, estamos trabajando con las variedades que demanda ahora el mercado. Hasta ahora quizás la líder es la variedad Kerman, Kerman que ahora mismo quizás representa más del 80%, 80-90% de la plantación que demanda el cliente. Pero también se están introduciendo otras variedades como son las Naka o Sinora, que son variedades todavía no importantes en producción aquí en la península, pero que sí tienen otras características que se pueden dar en zonas más específicas que el Kerman. Son menos exigentes en hora frío y tienen su hueco dentro del territorio español. Luego hay otras dos variedades que son variedades protegidas, producidas en la Universidad de California, que son unas variedades muy interesantes, muy interesantes y que están poniéndose de moda, existiendo ya plantaciones de 5 y de 6 años en nuestra península. Y bueno, son variedades que tienen muy buen tamaño, tienen un porcentaje de abiertos de ronda alrededor del 80 al 90% y son unas ventajas muy importantes para el sector. Nosotros empezamos a producir plantas a raíz desnuda, pero el segundo año de nuestra producción lo dejamos de practicar esta producción porque vimos que tenía muchas dificultades, sanitariamente dejaba mucho que desear y optamos por utilizar este formato y es planta en maceta, una capacidad de 2 litros y una altura de 21 centímetros y medio. Con este contenedor llevamos ya trabajando alrededor de 4 o 5 años y está dando muy buenos resultados a la hora de producir la planta encartada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!